Bueno, tenía 41 años. Él, como decíamos recién, desde muy chiquito, él cuenta en entrevistas que desde los 14 años había empezado este juego de lo que es el comercio. Empezó hasta, digamos, su adolescencia. A los 17 él se emancipa y empieza a trabajar ya de una manera más formal, empieza a invertir. Este es un Instagram. Muchos seguidores. Tenía casi un millón de seguidores. Muy excéntrico él. Le gustaba mucho mostrar, por lo menos, este último tramo de su vida en Miami con muchos lujos y una vida que aparentemente parecía como perfecta. Él tenía su empresa radicada. Cuando decíamos a qué se dedicaba, bueno, si bien, Pablo, obviamente ya hoy empezamos a analizar qué hay debajo de esto, él decía que alquilaba autos de lujo, también motos, de agua, de todo un poco, ¿no? Para aquellos que viven en Miami, gente de buen pasar y que le iba muy bien. Viajaba a la Argentina en los veranos y venía...